Más de 5 millones y medio de productos falsificados intervenidos en las aduanas españolas tan solo en el año 2011. Hoy, Día Mundial de la Antifalsificación, las autoridades advierten de los riesgos para la seguridad de estos productos, además de los efectos económicos que provoca. Tabaco, ropa, móviles, juguetes... El negocio de las falsificaciones mueve miles de millones al año. Solo en 2011, en las aduanas españolas, se intervinieron más de 5 millones y medio de productos. Ropa, calzado y material electrónico representan un 72% del total de las intervenciones que realizamos el año pasado. Adicionalmente, encontramos otro tipo de productos falsificados que preocupan muchísimo desde el punto de vista de la seguridad de los consumidores. Porque se copia de todo cada vez mejor y sin pasar los controles de seguridad. Hasta el ejército de Estados Unidos detectó una partida de chips falsos que utilizó en sus tanques. Una de las cosas que más me llamó la atención fue algo muy tonto, como es un globo. Un globo de niño pequeño, bueno, en un polígono de Madrid se detectó una partida de un millón de globos. Yo jamás me podía imaginar que un globo podía dejar un margen suficiente de beneficio para el falsificador como para falsificarlo. Más del 18% de los españoles admiten comprar artículos falsos. De hecho, el año pasado gastaron más de 500 millones de euros. Las empresas advierten de las pérdidas que asumen por esta mercancía, de la economía sumergida que se genera y de los más de 100.000 puestos de trabajo que, según algunos estudios, se pierden en Europa por este fenómeno. A la una de esta tarde se ha desatado un incendio en las inmediaciones...